Mi corazón no se puede olvidar, por eso estoy aquí, solo para ver y formar. Mi corazón no se puede olvidar, por eso estoy aquí, solo para ver y formar. Mi corazón no se puede olvidar, por eso estoy aquí, solo para ver y formar. Mi corazón no se puede olvidar. Mi corazón no se puede olvidar. Mi corazón no se puede olvidar, por eso estoy aquí, solo para ver y formar. Mi corazón no se puede olvidar, por eso estoy aquí, solo para ver y formar. Mi corazón no se puede olvidar, por eso estoy aquí, solo para ver y formar. Mi corazón no se puede olvidar. Mi corazón no se puede olvidar, por eso estoy aquí, solo para ver y formar. Y aquí es donde estaré y me recordarás. Mi corazón no se puede olvidar, por eso estoy aquí, solo para ver y formar.